... Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzalinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Bueno, parece que ya se recompone el clima, que el fin de semana no va a ser tan frío como pintaba. Así es. No es poca cosa. No, mire, yo hasta que no lo vea no lo creo. Bueno, por lo pronto estaba viendo el pullover de Joana, una obra de arte. Sí, abrigadito. Sí, igual es comprado, es industrial. ¿Industrial? Es industrial, sí. Nosotros que te estábamos por vender como buena tejedora. No, 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 no. Comenzamos con las noticias. Bueno, ya se está distribuyendo Nuevo Mundo, título de etapa de hoy. Condenaron a Julián Gil a una pena de un año de cumplimiento condicional. El ex intendente de Causete no fue por una cuestión de su función cuando era intendente, sino en su gestión como abogado. Lo encontraron culpable porque quiso darle un dinero a una persona que había denunciado por violencia a otra persona. Y ante esto, por dos casos, lo terminaron condenando un año de prisión condicional. Bueno, este es la primera vez que pasa con un ex intendente, independientemente de que ahora sea como abogado. Sí. Patricia Moreno. Y hoy hubo otro Gil que también terminó tras las rejas. Él era testigo en una causa que... Estamos hablando de apellidos. También pasó por la ventana. Sí, Parisi. En el caso Parisi, él era el médico que iba a prestar declaración y demás. Y por las contradicciones. Aparte, fue todo un show porque, es más, más de una vez debieron llamarlo a orden porque se paró, hacía señas y demás. Cuando estaba en lo mejor el juicio, le dijeron queda detenido por contradicciones y falso testimonio. Así que quedó Jorge Gil detenido. Pero para un solo día, dos Giles detenidos es mucho. Sí. Pero realmente por inconducta los dos. Joana. Sí, hablemos un poco de Copa Sudamericana. La noticia es que anoche, Boca quedó eliminado en octavos de finales de Copa Sudamericana. Terminó 2 a 1 el partido contra Cruzeiros. La vuelta fue en Belo Horizonte, en Brasil. Lo cual terminó 2 a 2 en el promedio general y fueron a penales. Meretiel erró el último penal, dando el pase a Cruzeiros a seguir a los cuartos de finales en la Copa Sudamericana. Y Boca eliminado. Pero bueno, tuvo una buena porque sí clasificó al Mundial de Clubes. Pero, por favor, no comences con noticias que nos entristecen a todos. Porque es un bajón para el programa. Bueno. Sigamos. Sigamos. Tantas noticias ha recibido en los últimos días, malas noticias Donald Trump, en donde parecía que ya tenía definida la elección a favor de los demócratas. Pero ahora hay un golpe de efecto porque Robert Kennedy, un apellido muy ligado con los demócratas, pero que él se fue enojado con ese partido y era candidato a presidente en forma independiente. Le ha dicho que va a apoyar a Donald Trump, incluso Donald Trump le ha ofrecido ser parte del gobierno si gana. Y como está tan peleada la situación, ese puntito, puntito y medio que puede arrastrar el apellido Kennedy para los republicanos puede hacerle ganar la elección. Bueno, Patricia, ¿cómo siguió el caso del cadáver desaparecido? Bueno, esta mañana, a raíz de la confirmación que daba el doctor Ignacio Achén sobre que este cuerpo había sido con el suféretro extraído del cementerio de Calingasta, de una bóveda, se conocieron más detalles. Este cuerpo pertenece a un niño de 5 años que murió en 1999. Su madre se llamaba Ivonne, se llama Ivonne, era una maestra de inglés. Ella daba clases, se había radicado en el departamento Calingasta. Un día, cuando estaba desarrollando sus clases, se incendió su vivienda y allí murió su hijo de 5 años. Esto parece que la desequilibró porque no pudo sobrellevar la pena, ¿no? Ella se fue de Calingasta, como no tenía dónde enterrar a su hijo, le prestó a la familia Torres González, en la bóveda del mausoleo, un lugar para que lo enterrara. Resulta que esta señora venía periódicamente, de acuerdo a lo que cuenta Ángela, que es descendiente de los Torres González. Venía periódicamente. Hace 4 años, Vigno le pidió la llave a esta familia para ir a ver a su hijo al cementerio. Dicen que venía en una camioneta Fiorino, que llegó, pidió a las 10 de la mañana la llave y luego la regresó a la hora 16. Ayer, cuando la policía empezó a investigar por los dichos de este fleterio y demás, fueron al cementerio y se encontraron que había desaparecido el féretro, había sido movido el mausoleo en la tapa, la lápida, que es bastante pesada, que es lo que ahora va a investigar la justicia, porque esta señora sola no pudo sacar el féretro con el cuerpo de este niño, porque para mover el mármol y desajustar la lápida hay que tener fuerza. Entonces, lo que presumen es que ese día se llevó el cadáver, que lo tenía en La Rioja, que realmente tiene un problema mental porque ya habla de clonar. El juez que está investigando en La Rioja, el doctor Aquiles, dice que ya tenían algunos indicios, porque esta señora, junto a una hermana que vivía en ese tiempo con ella, también habían tratado de sacar el cuerpo del marido de la señora. Parece que quedó muy afectada. Esto de perder a su hijo en un incendio y sentirse culpable, la trastornó. Y bueno, tenía en la casa, cuando llegó el fletero, vieron el cajón, el cuerpo, otro cuerpo que están buscando, habían animales muertos. Así que se ha iniciado la investigación, pero ha llamado mucho la atención el trasfondo. Es una persona que quedó desequilibrada por la muerte de su hijo. Una historia triste, realmente triste. No sé si es un tema judicial. No. ¿Te imaginas que ha perdido el hijo todavía? Yo creo que es un tema para que lo trate un psiquiatra. Está internada en estos momentos en una clínica de La Rioja, está recibiendo asistencia. El problema es que haber sacado el cuerpo del cementerio sin papeles. Aparte, ¿cómo pasa? No, no, obviamente que eso está prohibido y vendría a ser un delito. Lo que yo no sé si... En las condiciones. ¿Sabes qué? Es muy complejo el tema. Porque por allí dudan si alguien la influenció, ¿viste? Por esto de clonar a su hijo. Si hay alguna otra persona que la llevó a esta teoría, entre comillas, ¿no? De que era posible hacer esto y si ha tenido algún tipo de persona que la engañaba, que si le cobró dinero. Eso también se está investigando. Joana, ¿qué más tenemos en deporte? Sí. Vamos a dejar de lado un poco la copa, pero vuelve la Liga Argentina como todos los fines de semana. Y hoy comenzó a jugar. Se lo hizo con Independiente Rivadavia y Platense, llevándose el triunfo platense. Lo mejor que va a pasar este fin de semana es el Clásico de Avellaneda. Sí, el domingo a las 5.30 se va a enfrentar Racing contra Independientes. River lo va a hacer contra Newell's. Y recién el lunes va a jugar, obviamente, porque Boca jugó anoche, Boca Estudiantes. ¿Cuándo juega San Martín con Chacarita? ¿Cuándo juega San Martín? Este fin de semana, el domingo a las 16 horas, va a jugar en el Hilario Sante enfrentándose a Chacaritas. Bueno, este es un partido que realmente es clave para San Martín. Sí. Si quiere terminar primero, sí. Clasificar para la segunda fase va a ser, pero primero sí. ¿Qué es lo que más negocio? ¿Terminar primero? Sí, porque tenés una chance más. Es así. Claro, tiene que jugar el primero que salga de la zona A o el de la zona B. Entre los dos primeros clasifica uno ya la primera división. Y el que sale segundo va a jugar contra todos los otros. Ahora, se está hablando de que no haya descensos para que aumenten, en lugar de que haya un ascenso más. Claro. Es algo curioso, tal vez para salvar a Barracas, ¿no? O para un par de votos que se necesiten. Sí. Hoy creo que estaba Chiquitapi en San Juan, porque como están en las elecciones de la Liga San Juan de Fútbol, no había venido. Hay cualquier cantidad de policías en Santa Fe y Entre Ríos. Sí, estaba ahí. Está complicada la situación. Sí, sí, es que estaba ahí. Está muy pesada la mano. Hay dos listas. Y atrás de cada lista, ¿quién está? Una es la reelección de Juan Valiente. Por el otro lado, decían de Alfredo Derito que estaba detrás. Alfredo Derito había armado esa lista en donde está, por ejemplo, Jiménez, que fue el histórico tesorero de la Liga, está dentro de esa lista que se ha armado. Yo no vi gente, pero sí muchos policías e incluso algunos patrulleros ahí estacionados. Desde temprano. Bueno, el tema es qué va a pasar con la ley de jubilaciones. El mismo presidente ayer anunció que iba a vetar la ley, que esto parece que por este aumento a los jubilados va a ocurrir las peores calamidades con el país. Estamos muy mal si por un 8% más a los jubilados va a venir todas estas cuestiones. La economía argentina estaría casi en un abismo si por esta recomposición salarial va a pasar todo esto. Creo que lo están haciendo al extremo. La cuestión, lo que llamó la atención es Macri, porque los senadores del PRO no votan si no les dice Macri. Pero esta mañana ya criticó a los senadores que votaron a favor, incluidos los de él. Y empezó a hacer incluso a la tarde otro tuit más, una sobreactuación, muy enojado contra los que habían votado a favor y apoyando el veto de mi ley. Los diputados y senadores que votaron a favor de la ley ya están haciendo números a ver si consiguen los dos tercios para insistir contra el veto. Yo creo que si todo un programa económico, todo un programa económico, depende de un 8% de los jubilados en un mundo donde se van 9 millones los senadores de la noche a la mañana. No hay programa económico entonces. Si depende de eso un programa económico, me parece que es muy poca cosa. Es muy poca cosa. Pero aparte son números que no te dan. Porque con este aumento se va en 150 mil millones de dólares, no dicen qué tiempo. No te dan los números. Es que entonces no es un programa económico, simplemente es un ajuste y nada más. Y el ajuste con los jubilados. Y el ajuste con el sector más desprotegido, me parece hasta indigno. Lo lamento. Pero es así. Así es. Es así. Bueno, Juanca, ¿quiénes seremos invitados hoy? Está con nosotros Fabiana Carrizo, es la directora de Defensa del Consumidor. También está Alejandro Parra. Alejandro es diseñador de moda. Y Marcelo Igani, que es empresario, productor de pistachos. Voy a hablar con Igani. Yo tengo unas dudas. ¿Cómo hicieron cuando llegaron acá que no tenían el mismo alfabeto, no tenían el idioma? ¿Cómo hiciste, Marcelo, para entenderte? Bueno, la verdad es que cuando uno busca algo y tiene ganas, de alguna manera lo soluciona. Sí, pero por señas. Es lo mismo que usted cuando encargó algo que le gustaba, lo logró. Y este es lo mismo. Es muy sencillo. Lo que pasa es que a la gente afuera sí le parece difícil. Para nosotros, bueno, todavía estoy aprendiendo el idioma. Así que... Bueno, pero... Pero el tema es cursar una carrera universitaria. Sí. Yo hice la primaria, secundaria acá. Y después en la universidad. Así que la verdad que lo hemos pasado tan bien, muchos recuerdos. Pero debe ser más fácil a la edad que tenías que, por ejemplo, a tus padres. Por supuesto. Yo me vine con 16 años. Y realmente no sabía nada. Ni era iraní ni acá. Entonces es una edad que es dificultoso para, digamos, acordarse y tener una identidad. Pero realmente la gente también ha sido muy, muy amable con nosotros. Pero hay habido varios iraníes de esa etapa que cruzaron ingeniería. Sobre todo algunos arquitectos, como el caso de Marcelo. Pero también otros. Villán, por ejemplo, ingeniero. Sí. Y decían que iban a ese sector de la educación porque no tenían el problema tanto del idioma y del alfabeto. Bueno, la llegada a nosotros a San Juan era eso. La Universidad Nacional de San Juan te daba dos años para que vos podías rendir la equivalencia y mientras tanto podías cruzar. Bueno, hablar de matemáticas es universal. Entonces uno podía avanzar. Y nosotros en matemáticas hemos andado muy bien en nuestro país, ¿no? Pero ahora, hace 54 años que estamos acá, no hemos vuelto nunca y ni siquiera vamos a volver. Pero realmente nos han tratado muy bien. ¿Hay algo que te devuelva irnos más a la infancia? ¿Algún olor, alguna comida, algo que te transporte otra vez a Irán? Sí, yo la comida iraní sí lo hago. Y a los chicos también le he enseñado y ellos invitan a los amigos y lo hacen. Lo único que Irán no ha perdido es la comida. Han perdido, antes era Asia, una parte de Europa y una parte de África. Así que ahora lo que ha quedado es que han cambiado por mujeres los reyes, ¿no? Entonces, pero lo que no han perdido es la comida. Yo doy fe, doy fe que... Está correcto. Sí, está la comida. Sí. Y sobre todo tienen un arroz que es muy distinto al que comemos acá, ¿no? Arroz a vapor, que al menos lo eliminás, entonces es muy sano, ¿no? Sí, sí. Pero no, sí, tenemos muchas cosas positivas y también muchas cosas negativas, que hoy día hablar que sea iraní es mala palabra. Está bien, pero esto es hoy. La cultura iraní, toda esa zona del Golfo, es milenaria. Es milenaria. Realmente lo que son malos muchas veces son los gobiernos. Claro. Cualquier lugar, acá o allá, todo. Pero la gente en sí hay que sacar el sombrero. Lo mismo acá, ¿no es cierto, no? Yo acá realmente también... Nosotros somos sobrevivientes, digo siempre nosotros como empresarios. Porque realmente cuando organizás algo resulta que cuando fuiste a sentarte sacaron la silla, o cambiaron las leyes y entonces te quedan en el aire. Y entonces la gente se acostumbraba mal. Entonces recién me estaba acordando de lo que vos decías, que la política y lo que hablan, lo que habla Macana, intereses particulares, digo, tanto que hablan. Si hablaran de trabajo, yo creo que Argentina estaría el primer lugar del mundo. Pero hablan muchísima política y mal. Sí. Ok. Sí. Bueno, sigamos. Nuestro entrevistado, Alejandro Paya. Quiero que todavía hay gente que se hace ropa. Sí, por supuesto. Los hombres son menos, me imagino. Yo no hago ropa para hombre a medida. Sí hago ropa deportiva, pero en lo que es a medida, que me parece que... La pregunta es clara. Sí, es más de sastrería. En una época lo hice, pero la sastrería a medida es carísima. Es carísima y casi has desaparecido en San Juan, ¿no? Sí. Es tan cara que conviene comprarse un traje de marca en primera línea, conviene económicamente. Entonces, como el hombre, en nuestra sociedad, como que no... Con estar bien vestido es suficiente. Hay en el mercado y en precios mucho más favorables. Por eso no es tan... Y hay mucha diferencia entre... Se ha ido perdiendo el rubro, pero por eso. Entre el costo, supongamos, para la mujer, o para un cumpleaños de 15, lo mismo. Entre el costo del comercio y ropa a medida. En lo que es vestidos de fiesta y eso. Y hay muchas marcas que están en el mercado que tienen realmente precios excesivos o altos. No sé si excesivos, capaz que son correctos, pero hay precios altísimos. La ropa a medida siempre... Siempre es cara. Es más cara. Sí, sí, sí. Porque lleva muchos pasos, muchos procesos, y bueno, y está justamente el hacer la medida, rompe la estructura de hacer una cosa en un proceso estándar y todo el tiempo que le dedicas es para una sola persona y entonces como que se hace moldería de detalles y se piensa en la funcionalidad para esa persona y para el momento en que lo va a usar. Eso tiene un valor. Se cobra. Me imagino la cara cuando se hace ropa a medida y se encuentran dos mujeres con vestidos similares, ¿no? Y eso pasa por la moda. Es que muchas veces se fijan en un vestido determinado que está de moda y bueno. Sí, más de una, en muchas oportunidades sucede que chicas, por ejemplo, egresadas, bueno, vienen muchas con la misma foto. Pero bueno, hay siempre referentes y sobre todo en las chicas más jóvenes que fundamentan mucho sus elecciones sobre los referentes. Entonces, bueno, sucede muchísimo. Ya vamos a hablar de materia prima en un ratito porque me imagino que los tipos de telas que vienen de Italia o de otros lugares no deben ser tan fáciles de conseguir a veces. Se consiguen. Tienen distintos valores. Pero se puede conseguir. No es tan difícil conseguirla. Ya vamos a ver. Sí. Bueno, Fabiana, ayer estábamos hablando de la garrafa de gas porque se ha liberado el precio. Una cosa es quién puede conseguir con la garrafa social que la puede llevar el gobierno. Y otra cosa es quién no puede conseguir. Dicen que los precios han ido un 50% ahora, pero Patricia contaba que en los departamentos alejados incluso están muchísimo más. Así es. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí. Tuvimos esta noticia de que se liberó el precio. Nosotros con este programa impulsado por el gobierno de la provincia en el programa Garrafo Gar se va a mantener el precio hasta terminar el programa que es ahora el 31 de agosto. El precio se va a mantener por el acuerdo que tenemos con los proveedores. Seguimos con los operativos en distintos lugares. La semana que viene vamos a estar en Valle Fértil, que es como dice Patricia, en los lugares alejados es donde se incrementa mucho mayor el precio del valor, por el tema del transporte y de todo esto. ¿Por qué tanto? Porque ahí, o sea, pagar 7.500, 7.000 pesos, que es la garrafa que ustedes llevan, a pagar casi 30.000, 50.000 pesos, a mí me parece eso una locura. Sí, lamentablemente, a ver, está libre de mercado. Nosotros no podemos entrar en regular precios, lamentablemente lo digo. El precio que lleva es ese, el que vos dices, por ejemplo, en Valle Fértil te llega una garrafa que nosotros a través de este programa, la de 10 es de 7.000 pesos, está casi en 20.000, en algunos lugares en 30.000. No hay un precio de referencia y ahora mayormente tampoco. Estamos trabajando ahora la semana que viene, nos vamos a juntar con los proveedores nuevamente del gas para ver si se renueva, cómo lo podemos llegar a hacer esto. De todas formas, esa garrafa de 7.000 pesos tiene ese precio porque subvenciona el Estado, no par. Exactamente. Esto es el programa impulsado por el gobierno que lo hizo nuestro gobernador. Esto venía antes desde la nación, este año no, y lo puso el gobernador al programa para que lo pudieran tener los sanjuaninos. Lo que pasa es que no es una elección gas natural o gas de garrafa. Hay muchísimos lugares donde no llega gas natural. No, que no tienen directamente. ¿En todos los departamentos alejados ninguno tenés gas natural? No, y acá, acá mismo. Y acá también hay muchos lugares. Lo que pasa en lugares, Rivadavia, Raúl. Pero acá por lo menos tenés la posibilidad que si no encontrás a 7.000, encontrás a 15.000 o un poco menos. Pero allá esos precios son todos, o sea, en Valle Fértil. Esa gente, o sea, yo me imagino, paga una garrafa de gas y no come. O sea, después no come. Se está viendo mucho que, a ver, que yo he estado, porque yo estoy acompañando a todos los operativos, porque mirando la realidad, debe estar cerca de la gente, de mirarlo. Una cosa es de que vengan y te traigan el informe, la gente que va, y otra cosa que estés. Mirás muchos hogares que están ahora cocinando con leña. O sea, es lo que está sucediendo hoy. Nosotros estamos muy preocupados con este tema. Estoy convencida que el gobernador, bueno, va a fijarse a ver cómo, si lo puede continuar o no para poder seguir llegando. Estamos ya casi en la quinta vuelta en los 19 departamentos con este programa que ha beneficiado a muchos hogares de nuestra provincia, gracias a Dios, y esperamos que podamos continuarlo. Esperemos que pase lo frío, que ahí creo que van a bajar. Sí, sí, sí. Pero lo que me llama la atención es que por qué viene de Mendoza. Acá no lo podemos hacer. Es un costo muy elevado traer garrafas, llenarlo en Mendoza, traerlo hasta acá. Sí, mire. Lo traen los caminos. Otro problema que hay, que es gravísimo, que lo hemos detectado a través de estos operativos, la venta de garrafa ilegal que hay. O sea, que no llegan a completar la garrafa completa, a mitad. Están en... O sea, tenés en el hogar unas garrafas inseguras. Esto pasa, viste, cuando hubo una explosión en un lugar que no verificaron a ver si la garrafa está en condiciones. Nosotros, entre los operativos, hemos detectado que hay circulación de garrafas que están vencidas y garrafas que no están aptas para los hogares. Nosotros ahora empezamos, el lunes pasado estuvimos en una capacitación con los inspectores. Vamos a salir a investigar esta comercialización ilegal que tenemos en la provincia, que es un tema bastante complicado y que, a ver, que hay que tomar conciencia porque están comercializando una garrafa que a lo mejor hoy le encontrás al precio de este programa, pero esta garrafa que está llegando no está en condiciones seguras para los hogares. Nosotros, a través de Defensa del Consumidor, vamos a estar investigando, vamos a llegar a dar con estas personas que están comercializando esta garrafa insegura para los hogares. Hablando de la garrafa, nosotros usamos muchísimo lo que es los cepelines. Los cepelines de un metro cúbico, siete metros cúbicos, que cada vez cuando les llenan nos dan la lágrima por todos lados. Y yo me pregunto si... Cinco veces más caro que el gas natural. Así que yo que voy como industrial uso ese gas, mi producto es carísimo. Entonces, eso es un problema de fondo porque Mendoza lo maneja todo. Ahora, ¿cómo no podemos independizar todo? No solamente garrafas, sino que lo que vamos a producir, lo que trabajamos, lo que formamos precio, ¿no? Que también usamos cepelines de gas que viene de Mendoza. ¿Dónde se encarece cuando se fracciona? Eso también, es sumatorio de cosas. Pero los cepelines de gas me traen de Mendoza. Claro. Y sale cinco veces más caro que gas natural. Para el gas natural. Para yo, para la industria estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo va a decir bajaste el precio? ¿Cómo va a bajar si el gas es carísimo? Lo que pasa es que hay un ente regulador de electricidad que obliga a las empresas de energía a llegar a todos lados y hay un ente regulador de gas que no obliga a nadie a llegar a todos lados. Esa es la diferencia, es el ente regulador. Yo creo que acá el ente regulador que no existe y si existe está a favor de la empresa siempre. A las empresas, esta grande la regula la Secretaría de Energía de la Nación. Sí, narra. A ver, no, la de Energía de la Nación acá en la provincia Nargás que ya no está, no lo tiene. O sea, no tenés un ente regulador. No hay un ente. No lo tenés, no lo tenés. Por eso, entre otras cosas tienen que pensar cómo van a ser los nuevos medidores que tienen o convectores en las puertas de las casas que son muy fácilmente vulnerables y hay gente, hay vándalos que vienen cortando a todos el gas o robándose la cupla de cobre. ¿No? Y esto después crea una serie de problemas tremendos porque tiene que venir un gasista matriculado, tiene que investigar todo lo que hay dentro de la casa. Y no te sacan el medidor. Y si por ahí te sacan el medidor. Es un problema tremendo y no hay a quién quejarse. No hay a quién quejarse. La facturación incluso viene desde Mendoza. Claro. Sí, 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 sí. Esto es absurdo, no hay a quién quejarse. Yo creo que demasiado hace defensa del consumidor. En todo lo que podamos llegar nosotros a ver. Pero están muy limitados. Estamos limitados. No son entes reguladores. No, no, nosotros, o sea, por ejemplo... Y Defensoría del Pueblo que podría tomar ese papel, tampoco. Nosotros de Energía San Juan, por ejemplo, podemos llegar, se te rompe una heladera. Terminaste la instancia de REPRE, lo podés hacer por defensa del consumidor, pero lo nuestro, nuestra ley es muy... A ver, no tiene mucho para poder defender a los consumidores, lamentablemente. O sea, tenemos entes reguladores, bueno, que tendrían que a lo mejor funcionar un poquito más para poder tener esa fuerza de defensa al consumidor con los entes reguladores. Patricia Moreno. Hoy en tribunales, mientras algunos quedaban detenidos, también otros quedaban liberados. Y es el caso de Luis Holguín y su hermano Marcelo. Luis Holguín es esta persona que denunció el robo de 350 mil dólares. Les recuerdan ustedes que movilizó a la policía y demás y terminó siendo una falsa denuncia. Y su hermano Marcelo, que es una persona que están investigando para saber determinar si fue cómplice o también fue engañado. Pero los dos han quedado imputados, por el momento se sigue investigando para determinar qué va a pasar con ellos, pero han quedado en libertad. Pero la empresa a la que se los robaron ¿ha hecho denuncias? No, porque ese dinero se los dieron personas que Holguín tenía como comisionistas. Él ayudaba a vender terrenos y participaba en ventas inmobiliarias y de ellos le habrían dado este dinero porque iban a concretar un emprendimiento inmobiliario y este dinero lo tenía él. La pregunta es yo no soy abogado pero no debe haber una denuncia para que sea un caso de la justicia. El problema es que él fue y denunció una mentira. Él lo denunció el robo. La justicia investiga porque obviamente hay toda una movilización de... Pero creo que hay una falsa denuncia. Una falsa denuncia que es un delito menor. Menor y tiene que quedar libre. Sí, por eso están libres. Siguen investigados y hay que esperar a ver qué van a hacer las personas que le prestaron el dinero. Bueno, el 46% de los niños de 10 años en Argentina no comprende lo que le... También hay gente de mucho más edad que tampoco comprende lo que le puede leer pero no entiendo. Y uno de cada cuatro adolescentes de 15 años no te puede hacer un problema que tenga que aplicar una regla de tres simple. Bueno, este es el tema. Estamos entrando en una era tecnológica donde si no se sabe de matemática y de física es difícil. Tenés otro problema asociado con esto porque en el Observatorio Argentino por la Educación también lo han hecho un poquito más fino a esto y han visto las escuelas dependiendo de gestión pública privada donde están ubicadas todos. Los resultados en las escuelas más caras o donde hay mejor poder adquisitivo son muchos mejores con lo cual los que tienen menos posibilidades de educarse también son los que tienen resultados más malos y ahí es donde más habría que invertir en educación porque empieza a haber muchas diferencias incluso por provincias también hay muchas diferencias y estás haciendo ciudadanos que van a saber hacer todo y otros que van a estar muy muy elementales. Alejandro ¿cómo se entra en el diseño de ropa? Porque una cosa es la tradicional modista y otra cosa es el diseño de ropa ¿hay un diseño sanjuanino? ¿hay algo que nos identifique? y generalmente los puntos de inspiración de que el diseño tiene muchísimo que ver con sus raíces y con lo que se vive hay diseño en todos lados y San Juan sin duda en toda su paleta de áreas a las que se pueden dedicar los diseñadores sin duda tiene una reminiscencia ¿qué influye más? ¿la opinión del diseñador la creación del diseñador o alguien que viene con la fotito de la revista guiándose? y en mi caso yo puedo decirles de lo que hago yo hay yo diseño mis colecciones o lo que yo propongo pero cuando estás trabajando para una determinada persona y sobre todo en el caso mío que generalmente hago o la novia o 15 personas que son tienen un protagónico es como haces un rol de intérprete tenés que intentar interpretar lo que su esencia o lo que quiere transmitir en ese momento y la vas acompañando y guiando a veces le tenés que decir este vestido quizás no es para vos este vestido sí o sí sí es difícil decirle que no es para ella pero de alguna manera le decís que sí pero de esta otra manera o sea está bueno tu propuesta pero sería mejor si lo hacemos de esta forma eso pues como el arquitecto cuando hace las casas y empiezan la puja entre el hombre la esposa y ya que estamos y sigamos y sí me pasó que haciendo puntualmente novias que en un momento llegas a darte cuenta que tenés que acompañarla en sus gustos y en su forma siempre generalmente cuando ya llevas un tiempo trabajando la gente que te busca le gusta tu estilo entonces no viene alguien tan suelto a buscar algo distinto a lo que yo hago pues es que estuvo acá la directora del registro civil y daba datos muy interesantes por ejemplo ya hay muchas más convivencias que casamiento y decía que los que se casan que lo que va del año van 650 matrimonios solamente dice lo hacen precisamente por la fiesta por el vestido por este tipo de cosas fundamentalmente más que la formalización la pareja existe siempre que pena pero porque la verdad que nada toda la ceremonia que implica debe tener un trasfondo mucho más fuerte y por eso se le da tanta importancia por eso se le da porque bueno se le quiere dar marco a algo que debería ser una búsqueda de formar una familia y bueno pero lo mismo se forma familia pero si estamos hablando de que hay 850 redondeando convivencias que se asientan que se asientan después de dos años de pareja si es uno de cada cinco para asentarlo y solo 650 matrimonios con papeles digamos empieza a haber una diferencia muy marcada la verdad es que bueno en el caso mío y desde mi trabajo hay mucho trabajo si además se celebran hay muchas celebraciones de 50 años 40 años aniversarios los 15 bueno en realidad regresados han ido tomando una dimensión las fiestas que no son como eran antes tal vez hay menos matrimonios pero las celebraciones han tomado debe ser meterse en un en fiestas y todo lo que significa porque yo digo siempre lo que debe haber sido para todo ese sector de la fiesta la pandemia dos años sin trabajar pero son centenares y miles de personas si si la verdad que en mi caso al principio cuando me preguntaban sobre la sastrería yo dije hago ropa de hombre que no es sastrería en un momento yo me diversifiqué dentro de la industria textil y hago otra ropa o sea otro tipo de ropa hago ropa deportiva hago moda y eso se siguió consumiendo quizá de otra manera empezaron a a tomar fuerza la venta a través de las redes sociales de las plataformas y eso es algo que quedó y la gente consume mucho hasta la comida por redes sociales se consume muchísimo todas las plataformas que se hicieron que tuvieron una gran fuerza a partir de ese momento de encierro la verdad que fortaleció mucho la venta de esa manera aunque se ha perdido parte pero San Juan sigue produciendo ropa industria textil si es muy fuerte la industria textil en San Juan era más fuerte incluso porque en algún momento las telas incluso todos los teñidos todo se hacía acá hay empresas que lo siguen haciendo hay hubo industria en un momento de promoción industrial y eso generó muchísima mano de obra que aunque esas empresas hoy no estén la gente aprendió el oficio y hay muchísimos talleres pequeños otros días estuvo acá el secretario de cultura y dijo dentro de lo que era la fiesta del sol que te ibas a encargar del vestuario ah está bueno ¿cómo es encargarse de un vestuario o de algo como una fiesta del sol ya lo has hecho en otras oportunidades? lo he hecho de otra manera lo hice como produciendo en este caso es más desde el diseño así que bueno trabajando somos energía somos energía ese es el lema de la fiesta ese es el título sí pero digamos es todo un trabajo donde tenés que formar mucho equipo porque debe ser bastante importante en cantidad en este momento se está trabajando en el diseño todavía pero sí generalmente siempre la cantidad de vestuario que se realiza da muchísima fuente de trabajo o sea es una gran fuente de trabajo para todas las áreas que están relacionadas con el arte Patricia Moreno vamos a destacar que hay una gestión que ha iniciado la municipalidad de la capital y dicen que tratan de que Nación les devuelva 20, 200 millones de lo que era el ecoparque que se iba a construir porque han pagado certificaciones de esta obra y también otros 80 millones por cordón cuneta las autoridades municipales de la capital indicaron que este dinero les vendría muy bien para saldar algunas deudas que han quedado y para encarar otras obras bueno Juanca tenemos alguna información que don el tintero vamos con las entrevistas si nada más que la importancia que le han dado a la nación conversar con todos los directivos de la empresa Lundin los recibió Guillermo Franco y Luis Caputo y después bueno vinieron a San Juan hablaron con el gobernador Marcelo Orrego pero estás hablando de unos 400 millones de dólares en esta primera etapa por año que van a impactar principalmente en la provincia no hay poca cosa primero es el camino el camino que va para que vaya todo por la iglesia y no se vaya por la rioja como es ahora bienvenido todo lo que sea obras y lo que sea fuente de trabajo así es bien se suma a nuestra mesa Susana Matar si Susana Matar además de licenciada en alimentos es directora de CRESA que es el centro de referencia de evaluación sensorial de aceite de oliva y otros alimentos de la Universidad Católica empieza Argo Oliva y lo toma San Juan muy fuerte en materia de aceite de oliva y si la verdad que ya es la decimotercera edición de Argo Oliva y bueno como siempre estamos muy contentos porque si bien se mantiene el número de muestras nos siguen acompañando muchos países España fundamentalmente Portugal que siempre están presentes Brasil que ahora se ha sumado con su producción desde hace muy pocos años está ya participando en concursos Uruguay que también nos acompaña mucho Perú y este año está también Grecia Estados Unidos y Turquía desde Turquía han tenido mucho interés por acompañarnos en el concurso una pregunta que por un gran debate hasta familiar que hemos tenido ese olor y sabor que tenían los aceites viejos es porque estaban rancios o es porque eran buenos porque me imagino que con los filtrados de hoy son mucho mejores los aceites de hoy claro fundamentalmente esto ha cambiado por un concepto que cambió junto con el cambio tecnológico antes si uno se acuerda era mucho más lenta la elaboración se cosechaban muchos llegaban con sus con sus bolsas ahora ya todo es rapidísimo en 12 horas 12 horas pasan entre la cosecha y la elaboración porque generalmente las las zonas productoras o muchas fincas tienen en el mismo predio las fábricas todo es acero inoxidable todo es rápido entonces lo que ha cambiado ahora es el concepto jugo de fruta es decir que nos tiene que recordar siempre la fruta sana y fresca en óptimo estado de madurez eso antes no pasaba pasaba mucho más tiempo la elaboración era diferente pero hay mucha gente que extraña el sabor fuerte sí hoy justamente estuvimos en una evaluación hasta con chicos más jóvenes y reconocen como típico el que tiene algún defecto pero sin embargo es esto de algo frescos con mucho tomate la primera filtrada sale un aceite claro nada que ver con ese amarillo fuerte y el color no se evalúa técnicamente no se evalúa porque muchas veces depende de la madurez de la madurez y no tanto de la madurez sino también de los varietales entonces según el varietal claro porque siempre se hablaba aceite de oliva en general y los vinos sí tal vino tal otro tal otro pero como que si fuese el aceite como la misma aceituna claro y ahora de a poquito se va hablando de los varietales desde hace bastante tiempo si uno ve los varietales que o sea los blend o los varietales puros que vienen de Europa en la mayoría sobre todo de Portugal vienen blends porque unen distintos varietales bivarietal o trivarietales y le dan un equilibrio una armonía y una complejidad única pero todavía en las etiquetas no sale el varietal en algunas sí comprar el aceite de oliva no anda a comprar tal aceite claro y tenemos que acostumbrarnos a aceite de oliva virgen porque es el que da realmente por definición es el que se obtiene por métodos físicos pura y exclusivamente por eso es que tenemos que diferenciar el aceite de oliva virgen es como un apellido y un doble apellido del virgen extra no el de mejor calidad cuando hablamos de aceite de oliva en las etiquetas generalmente es aceite de oliva refinado más aceite de oliva virgen entonces bueno tenemos que acostumbrarnos a esto de la palabra virgen que es lo que nos da el que sea justamente obtenido solo por métodos físicos está bien dentro de los casos que llegan a defensa del consumidor hay un tema todo el mundo está bancarizado pero llega fin de semana y hay algunos bancos que no tienen plata uno entra y no hay pero les pasa a todos muy común aparte de primero que tal el billete de mil pesos que yo no sé cómo puede hacer alguien que tenga que pagar un alquiler y tiene que estar media hora ahí sacando billetes pero independientemente de esto que no haya los bancos no están obligados a tener el sistema funcionando sí totalmente nosotros hemos actuado de oficio hemos mandado oficio a todos los bancos pidiendo porque obviamente los consumidores se quejan de esto de la falta de dinero el fin de semana la reposición rápida que tiene que tener un cajero y la falta de cajeros también en algunos lugares tenemos por ejemplo departamentos donde tienen mayor crecimiento y hay muy pocos cajeros o sea que mirás que cuando van a cobrar o mirás las filas enormes que hay y tenés poco sistema nosotros estamos trabajando hemos mandado oficio estamos esperando respuestas de muchos dicen que están en refacciones que van a empezar a trabajarlo tenemos la preocupación y estamos a ver esperando respuesta de parte de los bancos hay bancos que funcionan bien tienen por ejemplo 6, 8 cajeros y uno hace el trámite rápido pero hay otro uno frente a la plaza 25 me pasó en Sarmiento donde tiene cualquier cantidad de jubilados llegan los jubilados y no hay plata no hay plata no hay plata me pasó en Sarmiento cuando fui a un operativo miré que había muchísima gente y habían muchos cajeros pero funcionaban dos mandamos de oficio o sea tenemos hemos enviado los oficios estamos esperando respuesta de algunos en otros ya recibimos estamos trabajando en eso la otra cuestión han intervenido en una con un comercio que había vendido unas zapatillas y que no eran originales así es hay denuncias de consumidores que se han encontrado con que iban a comprar una zapatilla de X marca y no era una zapatilla original era de la salada la salada fuimos obviamente que hemos actuado hubo una respuesta la devolución del dinero en todo esto seguimos trabajando pero era se la habían vendido a un precio como la original un precio como la original un precio como la original si vos te dicen mira yo te vendo este sale tanto no vas a pensar que esa es una original el mayor castigo es dar a conocer el nombre del comercio eso es el mayor lo que pasa es que una zapatilla original de buena marca 150 200 pesos no estamos hablando de cosas baratas muy caro hay algunas denuncias de consumidores esta mañana tuve un llamado de un periodista también que lo vivió él estamos trabajando en eso también la verdad que hay muchísimas irregularidades en nuestra provincia que espero que de a poquito tomemos conciencia muchos los que comercializan de que los consumidores tienen derechos o sea que que todavía están están y que hay que hacerlos valer o sea nosotros estamos en el proceso de que los consumidores conozcan los derechos para que los puedan ejercer y podamos nosotros trabajar siempre es lo que le digo a los sanjuaninos que denuncien todas las irregularidades de la denuncia tenemos muchos comercios que hasta el día de hoy tienen carteles pegados donde te dicen que te cobran un recargo a la tarjeta de débito hay una ley que te dice que no pueden cobrarte recargo en la de débito ni en el crédito en un pago y lo tienen como normal o sea un cartel y se enoja cuando le decís mira estás haciendo algo mal se enoja y aparte están los que te ponen disculpe pero no nos dan tiempo de cambiar los precios por lo que posible por la vidriera posiblemente no tienen precios la vidriera en reparación que te ponen o sea nosotros estamos trabajando en eso mucho porque no podemos regular precios pero sí que los exhiban el consumidor necesita comparar precios caminar y mirar y más en estos momentos que no hay un control de precios entonces mirar una vidriera decir acá te sale esto caminar y mirar estamos trabajando mucho por ahí nos dicen nos persiguen no estamos persiguiendo estamos tratando de trabajar como corresponde de nuestra dirección en poder cuidar los derechos de los consumidores nada más ¿cuánta gente tienen hoy en calle haciendo controles? cuando yo ingresé tenía tres inspectores nada más tres inspectores para la provincia es como la otra es como justamente entonces ahora teniendo gente de distintas áreas poniéndolos en su lugar de trabajo he llegado a tener doce dos inspectores nosotros trabajamos la hoja de ruta que tenemos para inspecciones son muchas de denuncias que tenemos telefónicas que tenemos en supermercado porque por ahí a lo mejor te dicen hiciste tres visitas al mismo supermercado y esto lo remarco hice tres visitas al supermercado donde tienen multa porque hay denuncias de productos que se están vendiendo vencidos que hay a ver que también tenés ofertas engañosas a los consumidores o sea que no tenés un cartel donde diga próximo a vencer no el producto ya está vencido la gente lo compra porque está al 80% menos y resulta que es un producto que no pueden comercializarlo ante estos hechos tenemos muchísimas multas ya establecidas de defensa al consumidor estamos muy presentes porque a ver hoy esperan eso la respuesta y el trabajo de nosotros en la calle precisamente aprovechando que está Susana Mata que en el caso del vino el vino blanco de San Juan es un vino exquisito si es del año si ya tiene dos años empieza a deteriorarse y ahí en algunos supermercados expuestos a la luz hay vinos blancos que tienen 4 o 5 años que son intomables y lo siguen vendiendo y si hay que la verdad que es todo un tema porque uno por ahí habla de un producto o el vencimiento de un producto y a mí me quedó algo que me dijeron y que tienen muchas razones en un curso y es que es muy importante el productor que se fije por ahí que nos dan dos años de vencimiento el código alimentario argentino pero nuestro producto puede estar dos años exhibido puede estar dos años en una góndola porque al final lo que tenemos que cuidar es nuestra marca entonces por ahí decir bueno no son 6 meses es un año porque es lo que a mí me asegura que mi producto con mi marca se va a mantener en perfecto estado yo no sé si las farmacias tienen el mismo control que los medicamentos yo propongo por ejemplo que hagamos acá una cata de pistachos con chocolate estamos todos de acuerdo qué buena idea muy buena idea qué buena idea hoy pensábamos tener los pistachos yo sumo cuando escuché digo están los pistachos cuando quieran ningún problema lo que pasa es que bueno hoy día también hacen licores de pistachos ¿no? y el helado que se hace en el país de pistachos que está muy de moda casi todo es de San Juan el pistachos y si bueno lo que pasa es que el lugar correcto en el mundo es latitud 32 grados la latitud 32 grados pasa por San Juan pero a la vez en esa latitud tiene que tener tres condicionantes muy fuertes que es la cantidad de hora frío calor fuerte y bajas precipitaciones entonces si nosotros tomamos ese 32 que pasa por Chile como allá hay humedad no se da que vamos al este también ya no tiene no tiene ese frío entonces por ese lado nosotros digamos hay poco por eso el único lugar que puede producir es acá para América del Sur es acá ¿cuál es la zona dentro de San Juan que sea mejor el pistacho? y yo diría que todos los lugares que tenga tierra franco arenoso tanto Uyun Sonda o Valle de Tulum que estamos nosotros acá reúnen la cantidad de hora frío y todo pero ¿qué pasa? nosotros tenemos que buscar después buenos suelos los suelos también suman muchísimo porque es de la familia Anacardiacea Quebracho Pitacho entonces las raíces van hasta 6-7 metros de profundidad ¿cómo van? van a un lugar digamos que lo permita un suelo un franco arenoso eso sería lo mejor mientras más desarrolla la raíz más grande el árbol más rama más yema más kilo es muy sencillo eso ¿no? pero entonces tenemos que buscar terreno franco arenoso Marcelo ¿cuánto tiempo hay que esperar la planta? y si va a crecer la barba eso sí es lo único contra que tenemos no no lo correcto hay 5 5 el que dice 7 que dice 8 también pero no dice no dice la joroba de él que no sabe entonces le da 6-7 porque cosa que no lo hace bien ¿y consume mucha agua? la planta? no consume cada vez menos porque al tener raíz pigotante con la humedad la raíz trabaja ¿sí? entonces cuando va abajo a 3, 4, 5 metros bueno llega con el agua y entonces se abastece con la misma humedad cada vez se riega menos una palabra ahora decime hay alguien que venga y dice yo quiero tener 20 plantas de pistacho en mi casa o son nada más que los que producen en cantidades no normalmente en ese caso chico nosotros tenemos que entregar ya injertado ya injertado entonces lleva ya pone ahí y lo va a dar pitacho ahora si compra 20 que no está injertado para ir a injertar a cada lugar 20 árboles es un dolor de cabeza tremendo por ese lado pero va espectacular muy bien el crecimiento de pistacho en San Juan y yo apuesto que el futuro de San Juan va a pasar por pistacho nosotros podemos ser cualquier ciudad de California nosotros podemos ser mejor que eso porque nosotros tenemos mejor promedio en kilo somos hijos de ellos aprendemos todo de ellos la tecnología que usamos es de allá pero ¿cuál es la ventaja? la ventaja es que nosotros en la poda tenemos mano de obra y lo hacemos árbol por árbol poda distinto que es lo que le hace falta ellos no al no tener mano de obra con la máquina cortan donde venga entonces por ese lado con la aceituna me imagino que pasa lo mismo y si ahora se está buscando nosotros nosotros vamos a pasar encima de todo el olivo y todo también ¿sí? bueno la ventaja de pistacho es por decir cuatro o cinco veces más que olivo lo lógico es que te case todo que haya olivo haya pistacho totalmente yo por ejemplo en la última finca que estoy armando tenía olivo y estoy arrancando pero una oliva espectacular porque mi objetivo es pistacho no hay que llamarlo el olivo pero sé que es más rentable entonces mi tiempo es lo mismo que dedicar a eso que el otro y este me da cinco veces más entonces sería muy ridículo la parte mía no hacer eso que vale más ¿y a quién le compras los plantines? ay los plantines los plantines él es el principal vendedor de plantines parece que todos los años aprendemos a hacer cosas mejores y por eso estamos en el mercado ¿algo oliva en algún momento porque obviamente que es jurado que está capacitado pero van a hacer algo para que pueda ir gente que no es experta a poder diferenciar o charlas o hay una feria en los últimos días que se organiza el sábado no sé si es sábado y domingo o el sábado solo pero la verdad que harían falta más charlas para el público en general más catas para el público en general pero van a estar ese día directamente desde los productores o sea van a ver están con productores hoy en día hay mucha gente que quiere saber de todo este tipo de cosas yo recuerdo una vez con el nuevo diario organizamos una cata de vino y en un ratito hubo 100 inscritos no pudimos tomar más es que es lo que hace falta cuando abrimos para hacer catas también de aceite de oliva también se llena hay mucha mucha demanda hoy hay de té hay de claro el corte le preguntábamos que para cocinar muchas veces dicen el aceite de oliva no es el ideal no si si totalmente alcanza mayor temperatura absorbe menos menos aceite por lo tanto hasta es más dietético está bien bueno vamos con defensa del consumidor un poquito hablar hoy cuál es la denuncia más las denuncias en el ranking número uno si bancos seguros los seguros esto que se implementan a un sector hiper vulnerable como es el sector de nuestros jubilados justamente nosotros tenemos un programa que lo lanzamos el 15 de marzo que es el día de defensa del consumidor que es estar cerca de nuestros adultos mayores visitamos centros de jubilados donde damos a conocer los derechos y las herramientas le hacemos visualizar que no no aparece en el recibo de sueldo este seguro aparecen los movimientos cuando la persona va a sacar dinero busque los movimientos ahí aparece el código que te implementan un seguro a través de los cajeros a través del home banking a través de llamados telefónicos de renovaciones de tarjeta pero ahí va un jubilado a renovar el plástico de la de débito se encuentra que firmas muchísimas nadie lo lee ¿quién va a leerlo? ni siquiera los medicamentos alguien lee todos estos libracos que ya nos ponen ¿qué corresponde? que te digan que va un seguro implementado entonces nosotros estamos trabajando en eso en los centros de jubilados llegando dándoles la herramienta y poder hacer la denuncia dar la baja y que pidan el reintegro a estos seguros que a ver que no son deseados que no los solicitaron pero mientras han pagado seguros gente que no tiene bicicleta y tenía asegurada una bicicleta totalmente el tema es que si es simplemente el reintegro para el banco es buen negocio porque se lo mandan a 20.000 y venden un reintegro siempre van a seguir porque había desconocimiento ahora hay mucho ahora estamos saliendo para que la gente conozca pero hay que decir el banco tal ha puesto tal cosa y entonces que ahí va o una multa que le duele o si no una multa que le duele nosotros a la multa porque a ver tratamos de defensa del consumidor trata de resolverle el problema al consumidor si llega con este problema de poder decirle bueno damos la baja el reintegro entonces no hay multa porque ellos están cumpliendo en darnos la respuesta lamentablemente defensa del consumidor termina acá no podemos si no tuviéramos respuesta si llega la multa en estos casos tengo que decir también que que tenemos la respuesta cuando tenemos las denuncias bueno muy bien muchas gracias a todos por acompañarnos gracias a ustedes Patricia quedó algo en el chintero si cortito es fin de semana si tienen una oportunidad vayan a Posito este fin de semana van a estar a este festival de globos aerostáticos hoy día desde la ruta nomás se podían ver como los elevaban y los bajaban así que mañana va a ser de 14 a 19 eso está bien lo apoyamos pero es un negocio pero hay una actividad cultural increíble el fin de semana y es una forma de apoyar a los artistas de San Juan y los que vienen de afuera hay un maratón de chicos pequeños que van a correr acá en el Conteirán y demás que tienen desde los 5 años en adelante y de premio tiene una medalla con objetos una medalla y productos saludables así que van a comer manzana obra de teatro y muchas obra de teatro muchísimas hay una obra de teatro donde actúan Ernesto Lapiduc uno y dos el homenaje a TENES que es el domingo 20-30 en la calle Entre Ríos 1118 Sur se los recomiendo gran actor y el domingo 20-30 se los recomiendo a la calle de teatro y el domingo 20-30 se los recomiendo la calle se los recomiendo a la calle